¡Manuelita! ¿Ya va? ¡Manuela! ¿Mirá? ¿Mirá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mamito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Mirá, mirá, orgulloso, mira la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.